Que tal mi gente, soy Fernando León Aquí los invito a que vean un video Que va a ser uno de los primeros videoblogs Que vamos a hacer para mi canal de Fernando León Yo soy muy cliente de San Judas Hace día fue el día de San Judas Nomás que nosotros andamos trabajando fuera Allá en Los Ángeles Y como costumbre que siempre voy Pues ahorita que estoy en Culiacán ya quiero aprovechar Para ir a poner a las veladoras Y agradecerles por todos los favores que siempre me ha cumplido San Judas Espero que les guste el video Y vamos para adelante Mis amigos, en este video me va a acompañar mi compa Bocho Ramos Ahí para que nos acompañen a ver este video Y para toda la plebada pleza Aquí se encuentra su compa Bocho Ramos Andamos haciendo equipo con mi compa Lobo Ahora nos toca ir a la capilla de San Judas Mi compa Lobo desde que lo conozco Es muy creyente de San Judas Entonces me dijo ¿Sabes qué compa Bocho? Vamos a hacer un video Que quiero llevar unas veladoras Entonces pues estamos haciendo equipo compa Lobo Así es, ¿no? Estamos al tiro plebes Vamos a empezar este video Por favor apoyen mucho a mi compa Fernando Que viene contenido muy bueno Estamos haciendo equipo con varios compañeros Varios músicos Varias personas que se dedican a crear contenido Entonces este es el primer video de mi compa Lobo Que lo vean para llevar unas veladoras a San Judas Tadeo Seguimos plebada Puro para adelante ¿Qué es mi compa Juan? ¿Qué rollo? ¿Qué andamos al tiro? ¿Qué ha ido? ¿No nada aquí? ¿Qué pasa? Al tirante Mi compa Juan Es el bajo de pita de mi compa Lobo El grupo Fernández Entonces vamos a ir todos El vocalista El vocalista El perrón Compositor También va con mi compa Lobo Vamos ahora sí A la capilla de San Judas En Loma de Boulevard Aquí en Culiacán, Sinaloa Para llevar unas veladoras Cantando unas rolitas Y para que conozcan un poco Lo que hacemos todos los días Mi compa Lobo Que está empezando con su canal Y aquí estamos haciendo equipo Junto con mi compa Juan Vamos para adelante ¡Fierro! ¡Vamos! Pues aquí venimos plebada Para la iglesia de San Judas Aquí en Lomas del Boulevard Entonces Pues vamos a A que vean A que conozcan un poquito Compa Lobo ¿Cuánto tiempo tiene usted Siendo creyente de San Judas? Ya tenemos un ratito La verdad ya varios años Ya varios años De hecho cada vez que Que es día de San Judas Yo siempre acostumbro Acostumbro a ir Voy con mi carnal Llevando la banda Todo el rollo ahí Pasar la noche Pues un ratito Este nomás que este año Por la neta No pudimos por Por el trabajo Gracias a Dios Andamos fuera trabajando En Los Ángeles Oye pero ¿Qué año vas o qué rollo? Todos los años Tratamos de ir Todos los años Pero si te ha tocado Que ha tocado unas rolitas Y ese rollo Una vez fíjate nomás Fui y le toco unas rolitas Y ahorita si ellos quieran Vamos a echar otras Fíjate que yo cuando estaba morro Nosotros tocábamos mucho Para allá Palomas De morro nos tocaba ir mucho A tocarle unos clientes para allá Pero tengo años Pues tengo una familia Que vive en Lomas Pero tengo años Que no voy a la iglesia Entonces pues vamos a ir A ver qué rollo Vamos a aprovechar Para todas las personas Que no sabía Mi compa Lobo Es muy creyente En San Judas Tadeo Mi compa Lobo Como es bien camarada mío Pues yo sé la verdad Entonces para iniciar Su primer video blog En su canal Le dije ¿Sabes qué? Estaría chilo Que hiciéramos Pues algo así Para que la gente Conozca un poquito más De mi compa Lobo ¿Qué experiencia tiene Lobo? O algo Que te familiarice A San Judas Tadeo Pues no sé La neta siempre Desde hace años Siempre la fe De que tomamos San Judas De hecho en la casa Pero tu jefe O tu familia O algo siempre ha sido creyente Pues nosotros creemos Creemos mucho en los santos La verdad nosotros Que nos dirigen en Dios Y aquí hay gente Que no cree en muchas cosas Nosotros sí Y de hecho en la casa Tenemos un San Judas De piedra ahí en el patio Bien bonito Un nicho creo que le llaman En la oficina También tengo un San Judas Bien grande Bien bonito Que me regaló Mi compaña Danny Niebla Saludos para él Él me lo regaló En otra ocasión Ahí le vamos a subir También ahí Para que lo vean También bonito Está como en mi estatua De San Judas Ese lo tengo también Traigo una cadenita Con un sanjudista también Y pues siempre la fe Siempre he cargado San Judas Siempre me he dado cuenta Que estoy en San Judas Sí, siempre me ha gustado Oye, te falta un tatuajón No me vas con San Judas Te falta uno No, está bien Está bien Que le muestres a las personas Qué es lo que haces En qué crees Las cosas que haces diariamente Yo pues ya tengo Cuando tendré unos 3, 4 meses Que lo estoy haciendo en mi canal Sí Entonces sí está chido Que la gente nos conozca Un poquito más Aparte de nuestra vida artística Pues por ejemplo Tú que hoy te estás de gira Que para Los Ángeles Que para Washington Para acá, para arriba Para abajo, para el sur Nosotros igual andamos en movimiento Pero sí es importante Que la gente conozca de nosotros Para que vea que No nada más es Estar encerrados Que en el estudio O estar componiendo También hacemos cosas diferentes Como las cosas Normales Como quien diría Las personas De todo De todo un poco Y le vamos a mostrar a la gente Todo lo que nos gusta hacer también Sí, para que se suscriban al canal Chequen los comentarios Dejen los comentarios Qué les gustaría Que mi compa Lobo Qué tipo de contenido Quisieran ver Si quieren que toquemos Unas rolitas en vivo Si quieren que vayamos A algún lado Tenemos varios proyectos En puerta Que yo sé que le van a gustar mucho También viene otro chavalón Que a veces no lo encontramos Pero viene también bien fuerte Que es una sorpresa Que se la vamos a dejar ahí Entonces Pues ya venimos en camino Aquí estamos En Culichi Aquí estamos Culichi Town Ahí tú lo dejas Así que déjalo grabando Aquí estamos en Culichi Aquí es otra cámara Aquí está mi compa Lobo Aquí estoy yo Aquí está mi compa Saludos hijo Comenten y suscríbanse a Puebla Puro para adelante Saludazos Aquí está mi compa Juan ¿Qué ruedas Juan? Cero, cero aquí nomás Oye como te trata Al otro lado En las giras Por allá Muy bien Pues a veces ahí Se malpasa uno Pero pues ni pedo Ahí el viejo Llega Culiacán Y se repone uno Oye Yo tengo un ratito Que no voy al otro lado Pero siempre me gusta Más chiles in and out Ah, no, bueno pues Pero ustedes que están Yendo más seguido ¿No se enfadan de las in and out? ¿Cómo? No, pues No, pues cada vez que vamos Como una nomás Sí Una vez nomás Pues nomás como Ya si fuera una Y dura ya una semana Y te comes dos, tres Con este país Y te enfadas Siempre que voy a Estados Unidos Me gusta comerme Una in and out De cuatro carnes Eso está en el menú secreto El menú secreto Casi nadie sabe Yo no sabía Hasta ahorita que dice Juan Y el tupoche Yo no sabía esa madre Sí, siempre quedamos Cuatro carnes Forno, no sé qué Yo nunca le he pedido A la próxima que vamos La vamos a pedir yo y Juan Y vamos a hacer un retillo Oye, pero grábalo Para tu canal O grábalo para las redes Para que la gente vea Comenten abajo Que otras recetas secretas De in and out Hay Para encargarla Cuando vayamos Para allá Para Los Ángeles ¿Va, compa Juan? Y pedirle ahí Hacemos un retillo O algo A ver quién se la acaba Ya está Aquí llegamos Con Sanjuda Vamos ahora sí A lo que nos truje Pariente Llegamos en Sanjuda Vamos a perder la ganadora ¿Va, compa Juan? Ahí traemos varias Para todos Para aprender también Mi compa Bocho Vamos a aprender varias Y ya saben Que nos invitamos siempre A que sigan también Nuestras redes Tanto del Grupo Fernández Como también Mi compa Juan Tiene una página De Facebook Tengo ahí Mi fanpage de Facebook Para que me busquen Juan García ¿Pero hoy te siguen Puro Bajo Cestero, papá? No, no De todo tipo de gente Porque subo memes Subo rolas Yo solo Y no olviden Seguir siempre Todas las redes Del Grupo Fernández Oficial En todo Hasta la luna Así también Ey, vos chorramos también Pleno Para que pongan Las pilas Llegamos Para que conozcan Para toda la gente No, perdóname ¿Cuántas veladoras O San Judas? A ver, compa Lobo En lo personal Yo les puedo decir Como conozco a mi compa Lobo De hace muchos años Que él es muy creyente De San Judas O sea, lo que está haciendo Es realmente de corazón Yo se lo digo Yo se lo digo Porque lo conozco A mi compa Lobo Ya que nos vimos Pero San Tú le vas a jugar En el otro día No pudimos estar aquí En Culiacán El día de San Judas No tienen de casualidad Una moneda Para comer Por favor No tengo nada de feria Oye Juan, te trajiste el bocosexto? Sí, ahí lo traigo Para cantar una rolita ahorita ¿Para por ahí? ¿De charba? Sí, pues Ahí está la buena cochona Ahí nomás Ahorita nos cantamos una rolita Miren, para toda la gente Que no conocí Y aquí estamos Loma de Boulevard La iglesia de San Juan Hasta Dejo Ahí está mi compa Juan Oye Si hubiéramos venido El mero día Tú Lobo Cuántas velas prendiendo Hubiéramos visto Bien machín ¿Usted pariente Salió de la cámara? Saludazo Ahí está el tiro ¿Cómo te dicen de cariño, carnal? Natito El nato Mi compa Natito Saludos pariente ¿A qué más? Para ver para que vean los tubos Ahí está No, no, no Ustedes ¿Qué para prender? Prende usted Pariente Para que salga Mi compa Natito Va a prender unas Está batallando Por el aire ¿Qué está haciendo? ¿Cuántos días tienes tú, carnal? Está bien grande O la neta Pero morrillo Grande por morrillo 15 15 Ve el viejo Siente, le hemos hecho Una canción aquí A San Puda Esa canción me gusta mucho Y también porque me acuerdo mucho Mi compa Riela Muchacho alegre Porque esa es mi compa Vamos Juan Mi baraja jugando Si quiere saber quién soy A ver si contigo pierde El bolito de andar Ahí quedo ¡Suscríbete al canal! 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 Yo sé que no tengo mucho, pero no se me hace todo Los miro y no me hace tanto Aquí termina el video, ya pagamos la deuda con zapudas que no pudimos venir el día de su festejo porque andamos trabajando fuera Espero les guste el video, dejen sus comentarios también en redes sociales, como Juan también Creo que sí, también pueden seguir mis redes sociales que es en Instagram Juan Grupo Fernández y en Facebook Juan García Ahí se descargamos también el canal oficial de Grupo Fernández que es Grupo Fernández Oficial ¡Arriba!